Pedro Fernández nominado para Best Ranchero Album en la décima tercera entrega del Premio Grammy Es correcto Esta noche a las 7.6 Centro por Univision ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy feliz, muy contento, muy agradecido con Dios porque Cuando uno tiene oportunidad de hacer lo que a uno tanto le gusta, como en mi caso hacer música Cuando uno tiene salud, cuando uno tiene el cariño del público El respaldo de los fans, de las fans más hermosas del mundo que son las mías No te puedes quejar Y que les mando muchos besos No, por supuesto que no, imagínate 34 años siguiéndome a mi como que Pues de que privilegio es gozo, así es de que realmente estoy muy agradecido Realmente es un privilegio, es un honor que el público me dedique un tiempecito de su vida diaria A escuchar un disco, una canción mía, a pensar en mi Realmente no hay con qué pagar ese cariño y esa admiración y ese reconocimiento que el público expresa en cada oportunidad que tiene Pero Pedro, ¿existe algún secreto para el éxito de haberte mantenido y lograrte siempre vigente de lo que está pasando y con tanta fanaticada? Yo creo que no hay ningún secreto Realmente aquí me parece que lo más importante es la conciencia que uno debe de tener Que es el compromiso, la responsabilidad, lo que el público espera de uno como artista Yo trabajo todos los días en ser mejor en todos los sentidos Obviamente como artista, pero también como persona De transmitirle cosas buenas al público No de dar un buen ejemplo Porque eso realmente no es una situación que tenga que ser Me parece que se es o no se es de una manera determinada Yo realmente lo único que trato de hacer es Es de cumplir con la expectativa que el público tiene hacia mi carrera, hacia mi persona De verme lo mejor posible arriba del escenario De hacer un gran trabajo en la novela más reciente que estoy grabando Que esté al aire, de hacer un gran trabajo con mis discos De preparar cada vez un mejor show Si es que hubiera un secreto me parece que ese es el secreto O sea, en pocas palabras, el trabajo, la constancia, la dedicación El respeto al público y obviamente esa responsabilidad Que uno adquiere a través de los años Después de que el público siempre está como muy pendiente de lo que haces Entonces lo menos que puedes hacer un poco en reciprocidad ese cariño Y esa dedicación es hacer un buen trabajo y entregárselos pues con todo el cariño ¿Qué te gusta más, actuar o cantar? A mí me gusta más la música Actuar ha sido una consecuencia de mis logros en la música Y no por eso no me gusta, me encanta la actuación Pero si me dieran a elegir como lo has hecho ahora Me gustaría más la música, ¿no? Pero las dos cosas las disfruto mucho Y más las disfruto cuando el público me hace saber que les encanta lo que estoy haciendo Por ejemplo en la televisión hasta que el dinero no se pare Con un personaje que se llama Rafael Medina Núñez El público Buenísimo, muy cómico Ha tenido Felicidades Gracias Ha tenido un... Se ha enganchado de una manera muy especial La gente cuando te ven ahora en la calle Me dice Rafita, Rafita Rafita, Rafita Entonces este... Me encanta porque eso quiere decir que tu trabajo Ha tenido una trascendencia, ¿no? Que es lo que uno busca con cada una de las cosas que hace, ¿no? Como en su momento Amarte a la Antigua, el disco anterior, ¿no? Canciones que van más allá de simplemente ser el disco nuevo, ¿no? Que se quedan como canciones para siempre o por mucho tiempo en el gusto del público Entonces estoy muy contento A ver, yo espero que con la novela más reciente que es Cachito de Cielo Y que está a pocas semanas de estrenarse en Univision Logremos ese impacto y logremos también ese click, ¿no? Con el público y que el público no se pierda el personaje de Chava Santillán ¿Y cuál es el tema de la novela? Es un tema diferente porque esta no es una comedia Empieza siendo como un poco una comedia Pero no es una comedia, más bien es un melodrama Y es una novela interesante desde el punto de vista de que Él empieza siendo un futbolista Es muy importante que el público no se pierda el primer capítulo Porque el primer capítulo plantea de una manera muy, muy, muy clara y muy general De lo que se trata la historia Para no contarte la historia Te quiero decir que pasa de ser un futbolista a ser un sacerdote Se enamora de una chica siendo un sacerdote Después deja de ser sacerdote Pero los traslados o los cambios o las modificaciones de la historia son muy interesantes El público no se lo puede perder ¿Controversial? Muy controversial Va a ser polémico seguramente Pero lo hemos hecho con muchísimo, con muchísimo cuidado No hemos querido ni por mucho ni por poco Faltarle el respeto a la religión católica Ni a nadie, ¿no? Al contrario Creo que se ha hecho un gran trabajo Y lo hemos hecho siempre con el cuidado De que el público lo tome simplemente como una propuesta diferente Algo que es muy importante mencionar es que es una historia original No es un tema que se haya tomado Por ejemplo, Hasta que el dinero no se pare Es una novela que se adaptó a México De un original que se hizo en Colombia Ahora esta novela que se llama Cachito del cielo es un tema original Es una historia original Es una historia nueva Que no se ha visto en ninguna parte Es la primera vez que se está haciendo esta historia Y eso pues siempre lleva un riesgo, ¿no? Estás proponiendo algo diferente El público puede tomarlo o no tomarlo Pero nosotros creemos que el público le va a gustar Le va a llamar la atención ¿Estás en Twitter? Sí, Pedro-Bajofer ¿Y? ¿Pero tú tuiteas tú mismo? Sí ¿Te gusta? No todos los días, aclaro ¿Tú eres un adicto al Twitter? No, no, no A lo mejor es fácil hacerse adicto al Twitter Lo que pasa es que yo tengo muchas ocupaciones Y de repente me cuesta mucho trabajo meterme Porque cuando me meto ahí Me puedo enganchar dos o tres horas Sí, cuidado, días también Y luego, espérame tantito ¿Quién trabaja o qué cosa, no? Entonces, trato de hacerlo una vez por semana Un par de veces por semana Saludar a las fans Hablar de lo más reciente O de los acontecimientos más importantes y relevantes de mi carrera Y bueno, pues también de lo que el público quiere saber ¿Quién es la persona más interesante que tú sigues en Twitter? ¿Qué te gusta leer esos posts? Fíjate que yo no sigo a mucha gente Yo realmente sigo a un noticiero de mi país, de México Que normalmente lo veo Y como no lo puedo ver todos los días Pues a través del Twitter me entero de todo lo que está sucediendo en mi país Y no solamente de México, también de otras partes del mundo Pero más que seguirlo por eso Yo me encanta estar informado Me encanta estar informado Sigo a algunos amigos, ¿no? Y a algunas fans, ¿no? Que de repente están ahí siempre como muy presente Hace rato te decía Lo importante y lo privilegiado que soy No quiero hablar por todos Porque cada quien tendrá una forma diferente de pensar Pero cuando hay una persona que agarra su aparatito Todos los días Para mandarte un mensaje Decirte te quiero mucho Que tengas un buen día O ¿Dónde estás, Pedro? ¿Con qué pagas eso? ¿Con qué retribuyes ese cariño? ¿Esa dedicación? Realmente es un privilegio Entonces, soy afortunado Y soy agradecido con Dios Por la oportunidad De estar haciendo algo que me encanta Y que me permite tener esa comunicación con el público Obviamente la tecnología nos ha ayudado muchísimo A acercarnos a ellos Antes no era tan fácil, ¿no? Hoy es mucho más sencillo La gente se siente más cerca de los artistas Y yo me siento más cerca del público Y eso es maravilloso, ¿no? Porque puede también uno conocer Qué le gusta o qué no le está gustando de la novela Qué le gusta o qué no le gustó del disco más nuevo Pero inmediatamente, ¿no? Y eso es padre Pero imagino que no le cae muy bien a los relacionistas públicos O sea, el manejo Pues son menos empleados Ya que uno ya puede enviar su comunicado de prensa Y sus anuncios Ahí tiene uno forma también De economizar un poco el trabajo, ¿no? De darle un poco menos de intensidad Pedro, felicidades en tu nominación Gracias ¿Estás preparado para esta noche? Estoy muy, muy, muy contento ¿Quién gana? Yo Y no sé cuántos más Pues luego, ¿a qué vine? Seguro No vine a ver si puedo Sino porque puedo, vengo, compadre Exactamente Y aquí estoy Y yo espero que sea así, ¿no? No solamente porque el reconocimiento sea para Pedro Fernández Me parece que es un reconocimiento Que lo tienen más que merecido Muchísima gente que ha trabajado conmigo Es un disco que he coproducido Cosa que me da una satisfacción Aparte Tengo un par de temas de mi autoría Dentro de este disco Hay un tema escrito por mi hija Karina Este En fin Hay muchos motivos por los cuales celebro esta nominación ¿Pero cómo funciona eso? Tú le dices Hija, me escribes No, no, no Papi, aquí tienes una canción Esta es la cuarta canción O quinta canción que yo grabo de Karina Karina tiene algunos años escribiendo música Y bueno Seguramente Lo más importante no es que yo le grabe Lo más importante es Cuando veamos canciones de Karina Interpretadas por otros artistas Porque eso querrá decir Que a la gente le gusta Y le llama la atención De cómo escribe Karina Ojalá que sea pronto Y ojalá que sea una carrera muy brillante Y mientras más pronto Más rápido va a ser tu retiro me imagino No, de ninguna manera ¿Por qué? Oye, pero ¿por qué? Si yo estoy muy contento haciendo lo que hago No por eso Pero digo por el dinero que va a generar Ah, bueno Haré como que me voy a hacer un poquito para atrás Pero no Es una bendición obviamente hacer lo que uno ama Por supuesto Y tú lo haces muy bien Pedro Bendición para ti Muchas gracias Muchas cosas buenas para ti Felicidades por tu nominación esta noche Muchísimas gracias Te lo agradezco enormemente Gracias a ti Pedro Fernández Gracias, muchas gracias Salud para todos